Carmen Borrego no es la única. Terelu Campos también confesó lo más grande del hijo de Rocío Carrasco. No puedo más. Está harta de que día tras día se ponga en duda la capacidad de Rocío Carrasco como madre, sobre todo en lo relativo a su hijo, David, con el que tampoco tiene relación al igual que con su otra hija. Por eso Terelu dio un paso al frente y dejó clara la verdad sobre el joven. David Flores, el más afectado. No cabe duda que si algo destaca en la guerra que mantiene Rocío Carrasco con Antonio David, es la nula relación que mantiene la primera. En la actualidad, con sus hijos, desde que la niña mayor fuera condenada por agredir a su madre, la relación familiar se ha disuelto como por arte de magia. Algunos hablan de la intromisión del ex guardia civil en las decisiones de sus hijos y otros, en cambio, aseguran que no hay justificación alguna que explique el desapego de una madre frente a sus hijos. Muchas han sido las opiniones que se han vertido acerca de esto, pero sin duda las más llamativas han sido las de Terelu Campos, harta de lo que según ella son injusticias, reventaba en el plató en directo. La guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David ha envuelto a las campos en una espiral de la que ya no saben salir. Fue durante una emisión en directo hace ya unas semanas cuando aún Terelu y Carmen mantenían una excelentísima relación con la hija de la más grande, que hablaba de David Flores incendiaba de manera brutal a la hermana mayor de las campos. Eso es un juego muy sucio, dijo Terelu Campos, en relación a los comentarios que se realizaba sobre la relación de Rocío Carrasco con su hijo pequeño. La colaboradora de Viva la Vida se enfrentó a Kiko Matamoros pidiéndole que tuviera consideración con el joven, con el que, dijo, había tenido mucha relación. Ese sí que me duele, insistió, y es que Terelu insinuó que nada de lo que se había contado al respecto del vínculo entre madre e hijo se ceñiría a la realidad. Estas declaraciones llegan también cuando Carmen Borrego ha decidido explicar los asuntos judiciales referentes al hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Carmen Borrego lo suelta todo. Bueno, esta mujer es que te suelta... Si ha guiñado un ojo, al día siguiente se entera a toda España. Está judicializado, está todo demandado. Con estas palabras, Carmen Borrego explicaba por primera vez el motivo por el que Rocío Carrasco no tiene relación con su hijo. Y es que, según la hija de María Teresa Campos, Antonio David no le devolvió a su hijo en la fecha en la que estaba previsto. Tenían custodia compartida y esto evitó, entre otros asuntos, que el menor pudiera acudir a la boda de Fidel Albiac. Borrego asegura que fue muy doloroso para Rocío tener que prescindir de sus hijos en un día tan importante y que con esta información se demuestra que David dejó de tener relación con su madre por circunstancias ajenas a su voluntad. Una versión que no concuerda mucho con la versión de Antonio David, que en nombre de Kiko Matamoros soltó una perla de la que hoy en día la pequeña de las campos se está recuperando. Pobrecilla. Kiko Matamoros también la lía. Cansado de las versiones que se ofrecían en los medios de comunicación sobre los motivos que han llevado a Rocío Carrasco a distanciarse de sus hijos, Antonio David aclaró a través de Kiko Matamoros la realidad que él vivió con su hijo. Según el colaborador, Antonio David tuvo que recoger a su hijo del colegio porque su madre no fue a por él y que tras días sin cogerle el teléfono se lo llevó de vacaciones. Matamoros asegura que fue el menor el que después de lo sucedido no quiso volver a casa de su madre. Unas palabras que Antonio David no solo no ha dementido, sino que ha subrayado defendiéndose de las acusaciones que insisten en que influenció negativamente a sus hijos. Pues esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.